Exatlón México, leyenda de los famosos se queja de la falta de atención, como no es fútbol. Gloria Murillo es una de las atletas más destacadas que ha participado en Exatlón México. Derivado de su desempeño, podría ser considerada una leyenda del equipo de los famosos, de ahí que no dudó en condenar una situación relacionada al fútbol y a compararla con lo que sufren el resto de los deportistas de otras disciplinas. ¿A cuál hizo alusión? Luego de que se viralizara como es que un club de la Liga MX padeció de complicaciones de itinerario previo a afrontar su compromiso de la Liga Cup en Estados Unidos, Gloria Murillo alzó la voz por el resto de atletas del país. La figura de Exatlón México cuestionó la exposición mediática que obtuvo la información solo por tratarse del fútbol. La integrante del conjunto de los famosos en Exatlón México advirtió que este es un hecho muy recurrente en deportistas que no se dedican al fútbol. Sin embargo, a través de su reflexión, Gloria Murillo generó una amplia discusión acerca de la cobertura de la que goza el balompié, misma de la que carece el resto de mexicanos. ¿Sobre qué situación del fútbol se pronunció Gloria Murillo? Gloria Murillo ahondó en la experiencia del Club León. Los jugadores de la fiera se quedaron varados en el aeropuerto de Vancouver, en Canadá. Pretendían viajar a California, en Estados Unidos, para afrontar su duelo de la Liga Cup contra Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, su vuelo se retrasó por más de 24 horas y tuvieron que dormir en las bancas del inmueble. Algo que vivimos los atletas de los demás deportes que no son el fútbol y nadie dice nada o hace ruido. Solo se hace noticia cuando se trata de fútbol, sentenció en Twitter. En su publicación, Gloria Murillo respondió a un seguidor que la cuestionó sobre las ganancias del balompié, yo sé que genera, pero no ganan internacionalmente como otros deportes. Estás de acuerdo. ¿Cómo fue la participación de Gloria Murillo en Hexatlón México? Gloria Murillo estuvo en dos temporadas de Hexatlón México, en la primera y la cuarta campaña, ambas con los famosos. Y sí, estuvo muy cerca de conquistar la primera edición del programa, terminó en sexto lugar en 2017. En cambio, fue la decimosegunda eliminada del ajusta entre titanes y héroes. ¿Lo recuerdas? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.